Gran corrida de feria, Palacio del Arte, sábado 11 de mayo, 4.30 horas, Morelia, Cartel de Postín, la figura de México, Eulalio López, el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa corrida potosina de Jorge Hernández Andrés. Entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. Jugadores de Monarcas Morelia admitieron que el partido de ida de la liguilla ante el Cruz Azul será complicado, pero apostaron al buen juego de acompañamiento que trae el equipo michoacano. Coincidieron que el de la máquina está entre los favoritos de la liguilla, pero se mostraron optimistas por el buen juego de Monarcas. Bueno, yo creo que es un rival muy complicado, uno de los mejores de aquí, la verdad que ellos son los favoritos y trataremos de hacer lo mejor. Tenemos muchas ganas de que empiece, pero con paciencia. El próximo partido es una oportunidad para que el equipo consiga el triunfo para aspirar a la siguiente ronda, que se podrá conseguir con la concentración de todos, dijo el defensa Luis Fernando Silva. Pues bueno, creo que todo el grupo está muy expectante de este partido, es una gran oportunidad para todos. Estamos muy enfocados, venimos de una buena racha, entonces bueno, estar concentrados y venir haciendo lo que hemos hecho en los últimos partidos para lograr el pase. Este martes, durante las prácticas de entrenamiento, los jugadores se observaron motivados y con la expectativa de que el resultado como visitante los favorezca, aunque saben que el Cruz Azul es un rival peligroso. Tratar de buscar el partido, tratar de obtener resultados positivos, sabemos que es de visita, muy complicado, pero siempre tenemos esa expectativa de hacer las cosas bien. El objetivo del equipo de la monarquía es avanzar a su principal forma de conseguirlo, será enfocarse en este propósito. Y antes estábamos en el objetivo de entrar, y ahora trataremos de llegar lo más lejos posible y esperamos que se pueda. Para obtener el triunfo, Monarcas requerirá de una gran concentración y juego de acompañamiento. Y bueno, hacer lo que a cada uno le toca dentro del campo, y creo que estando concentrado se va a sacar la serie. El partido de ida al Cruz Azul, Monarcas, será este jueves 9 de mayo a las 21 horas en el Estadio Azul. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasadar TV.